Bueno, te dije que hoy teníamos invitados aquí en vivo, más específicamente una invitada. María Álvarez Vicente, ella es directora ejecutiva del Consejo Publicitario Argentino. Gracias María por venir. ¿Cómo estás? Gracias a vos, Ale, bien, embargo, contenta de poder compartir este rato con ustedes. Bueno, bienvenida. ¿Qué te parece si en primer lugar les contamos a nuestros oyentes de qué hablamos cuando hablamos del Consejo Publicitario Argentino? Sí, claro. Bueno, el Consejo Publicitario Argentino es una asociación civil, eso significa que es una organización sin fines de lucro, que existe ya desde hace 58 años en forma sostenida y está integrada por empresas, anunciantes, medios y agencias de publicidad y comunicación con todos los rubros que se implica y su objetivo fundamental y principal es hacer campañas de bien público. Muchas veces el término consejo confunde, hay gente que piensa que es una cámara, no. El Consejo... Sí, o publicitario y parece que tiene que ver estrictamente con publicidad. Con la defensa de los derechos. Claro. El objetivo de esta institución que se creó a imagen y semejanza del Ad Council en Estados Unidos es hacer comunicación de bien público. Entonces es una institución realmente única, ¿no? Porque se unen todos los esfuerzos de las mejores agencias creativas de la Argentina con los grandes medios y con los anunciantes más importantes para generar estas campañas de bien público y llegar con estos mensajes que realmente ayudan a nuestra sociedad a concientizarse, a cambiar conductas, a tener una mejor calidad de vida. Le damos ejemplos, si te parece, a nuestros oyentes de cuáles fueron esas campañas o de qué, digamos, para hacerlos más tangibles. Por un lado eso y por el otro lado, o sea, primero me contás cuáles son las campañas y por el otro lado cómo se hacen visibles esas campañas. Imagino que con el apoyo y el acompañamiento de empresas o de medios, pero, digamos, cómo articula todo para que llegue a que quien hoy nos está escuchando a lo mejor las vea. Claro. Primero te quiero contar una cosa muy simpática que recién estaba mirando un banner del Consejo donde recopilamos muchas de las campañas históricas. Sí. La primera campaña que hizo el Consejo Publicitario fue una gráfica de seguridad vial. Mira. Donde se veía un señor cruzando la calle leyendo el periódico. Sí. Y decía, si usted no no mira atentamente, la próxima noticia va a ser usted. Y recién lo mirábamos con otra persona del consejo y decíamos, hoy es ese esa gráfica se podría reemplazar con el señor con un celular. Un celular, una tablet. O sea que imagínate que desde los años 60 estamos hablando de estos mismos temas sostenidamente. Sí. Seguridad vial. Hay campañas muy importantes del Consejo en el tema de drogas, donación de órganos, donación de sangre, muchas temáticas realmente vinculadas a temas de familia, como la adopción, una campaña muy importante de adopción de chicos que no fueran bebés, ¿no? Como para impulsar. Sí. Sí. Es un tema que sigue muy vigente. Sí, yo me acuerdo de esa campaña. La campaña de evitar que los menores fumen, las campañas que hablan de valores, de responsabilidad, de responsabilidad del trabajo y la familia de compatibilizar esos espacios, maltrato infantil, fue una campaña, el maltrato verbal es violencia, una campaña emblemática. Sí, de eso también me acuerdo, hace unos años ya. Exacto, recibido el premio EFI a la eficiencia publicitaria, las campañas de bullying y ciberbullying que hemos hecho en los últimos años. El consejo va evolucionando con las problemáticas sociales que uno puede padecer, entre comillas. Exactamente. La realidad es que el consejo tiene una mirada muy atenta sobre la situación de la sociedad y también tenemos a las ONGs que son las que muchas veces traen estas temáticas, ¿no? Con preocupaciones muy grandes sobre lo que está ocurriendo y que el consejo las analiza y cuando realmente encuentra que el tema amerita una campaña, allí sí dedica todo su trabajo y sus recursos a visibilizar ese tema. ¿Y de dónde ahora? ¿De dónde el consejo de dónde obtiene esos recursos para hacer campañas que, en primer lugar, son de un gran impacto en el caso visual o cuando son audios? Son campañas que llaman a la reflexión. Sí, claro, porque vos pensás que se usan todos los recursos publicitarios que se utiliza en la publicidad comercial para transformar la realidad social, ¿no? Para llegar con un mensaje impactante a un cambio de conducta o por lo menos a empezar a motivar un cambio de conducta en temas que si no serían muy difíciles. ¿De dónde salen los recursos? Los medios nos donan los espacios. Eso es algo impagable. Impagable. Impagable absolutamente. Los principales medios del país son socios del consejo publicitario y cada vez que nosotros llamamos y decimos tenemos una nueva campaña, nos abren sus puertas con una generosidad increíble porque, bueno, porque reconocen que las temáticas son importantes, ¿no? Valiosas y que hacen falta. Luego las agencias de publicidad nos donan su creatividad. Claro, ponen su recurso humano. Exactamente, todo su talento. O sea, la misma creatividad que utilizan para vender cualquier producto de consumo masivo con ese mismo nivel de talento, inteligencia, innovación, se usa para difundir estas temáticas. Y los anunciantes, las empresas anunciantes donan recursos económicos para pagar algunos gastos de producción que tenemos que pagar sí o sí. Perfecto. Trabajamos con un pequeño staff ejecutivo y el resto del trabajo se realizan las comisiones de trabajo que se integran con los socios. Los socios tienen una participación muy activa en la vida del consejo, se integran en las comisiones para las campañas, para el premio Obrar que otorgamos anualmente. Sí, anualmente. Es el premio a la comunicación de bien público. Ahora estamos prontos a lanzar la nueva convocatoria a la novena edición. Ah, bueno, tenemos mucho para contar. Exacto. En el mes de julio se abre la convocatoria de la novena edición de los premios Obrar. Así que, bueno, aprovechamos este micrófono, Ale. Por supuesto, por supuesto. Para invitar a las empresas, a las ONGs, a los estudiantes universitarios que si tienen campañas de bien público o los estudiantes si tienen casos o proyectos que se animen a presentarse. Tenemos una web premios Obrar, así que allí van a encontrar toda la información. Bueno, excelente, excelente. Y ahora tenemos dando vuelta la campaña del bebé que empieza a caminar. Exactamente. Y en la imagen, yo les cuento porque esto es radio, en la imagen hace como un paralelismo entre el bebé que empieza a caminar y el adolescente, ya no tan adolescente, pero sí joven, que no puede caminar porque consumió demasiado alcohol. Exacto. Eso es una compañía para concientizar más que sobre el consumo de alcohol, creo que es sobre el diálogo. Claro. Más o menos. La campaña se llama, claro, nosotros la llamamos chicos sin alcohol, ¿no? Sí. Exactamente lo que busca es que los padres se concienticen sobre los graves daños del consumo del alcohol precoz. El cuerpo de nosotros adultos está preparado para absorber dosis responsables de alcohol, pero no el cuerpo de los adolescentes y menos de los niños. Claro. Entonces, esta campaña es una llamada de atención sobre eso. El tema en la Argentina ha tenido indicadores de crecimiento dramáticos, por lo que el Consejo decidió tomar este tema y asesorarse con organizaciones expertas y la campaña justamente en este paralelismo de ver a un bebé tambalear por sus primeros pasos, su torpeza al caminar y ver a un adolescente tambalear. Lo que busca evocar es que este adolescente sigue siendo un niño. Lo que nosotros verificamos es que parecería que los padres que tanto cuidan a los niños pequeños llegan a una edad como a los 12 años que los dejan más librados a su destino del que ellos pueden asumir. Y no, es un momento para tener otro tipo de vínculo con los hijos. Son otros los límites que hay que poner, pero hay que ponerlos. Los límites son cuidado y eso es lo que nosotros apelamos a recuperar a través de esta campaña. En esta campaña. ¿Dónde se puede ver esta campaña? Bueno, la campaña tiene un sitio web que es www.chicossinalcohol.org.ar y en este momento está en medios masivos, así que la van a poder... Pero más allá de los medios masivos, si hay quien nos está escuchando en este momento, entra en www.chicossinalcohol.org. Exactamente. Y también en la web del Consejo Publicitario, que es www.consejopublicitario.org.ar Bien. Esto tuvo el apoyo de la Fundación Padres, ¿no? Tiene el apoyo de la Fundación Padres, por supuesto, que ellos trabajan mucho en esta temática. De fundar TOCS, que son especialistas en el tema de toxicología, el doctor Carlos Dami, la doctora Beatriz Di Biasi, y de la comunidad terapéutica del reparo, que ellos tienen gran experiencia en la recuperación de adicciones. Ellos fueron asesores del Consejo con la campaña de drogas allá por los años 90, así que hay un vínculo muy estrecho. Siempre gente que está comprometida con el presente y el futuro. Súper comprometida, súper comprometida. Y la realidad es que hemos hecho un montón de acciones, además de estar en los medios tradicionales, con el acompañamiento de ellos. Cada vez que los convocamos para dar una charla, un encuentro, una presentación, están allí. Estuvimos en la Feria del Libro, que hicimos una presentación lindísima. Bueno, tuvimos la suerte también que la Fundación River nos dio un espacio y pudimos proyectar el spot en la pancha. Sí, realmente las organizaciones se suman y quieren acompañar. Bueno, a partir de mañana lo van a poder ver. Yo lo voy a colgar. Unirse tiene un sector donde se ven videos que van rotando. Buenísimo. Pero bueno, a partir de mañana va a estar el chico sin alcohol en... Excelente. ...en unirse. Muchísimas gracias. Bueno, repetimos dos cosas antes de despedirnos. La página web del Consejo y la página web de los Premios Obrar para, bueno... Excelente. ...para todos aquellos que quieran a partir del mes que viene comenzar a participar. Perfecto. La del Consejo es www.consejopublicitario.org.ar Y la de los premios es www.premiosobrar.org.ar Muchísimas gracias, María, por habernos venido a visitar. No, gracias a vos por este espacio, siempre solidario y generoso. María Álvarez Vicente es directora ejecutiva del Consejo Publicitario Argentino y estuvo aquí con nosotros compartiendo un rato de unirse. ¡Gracias!